En este momento vamos a volver a hacer contacto con nuestra compañera Yanela Pimentel en la provincia de la Alta Grasa, en Higüey, por los hechos sangrientos que se han registrado en esa comunidad. Gracias, buenas noches y seguimos en el sector 21 de enero de Higüey, donde esta tragedia ha manchado este sábado por la tarde y sábado por la noche también. Me encuentro con el señor Sergio Morel, quien es casi una víctima de esta tragedia. Cuéntenos, señor Sergio, ¿qué fue lo que pasó aquí? Tentativamente, primeramente, Dios le bendiga a todos. Tentativamente, a la una y media de la tarde de hoy, estaba conversando ahí con un vecino mío. Habíamos escuchado que más abajo de nosotros habían matado a una señora y estábamos conversando, mi vecino y yo. En ese instante se aparece una jipeta negra, se para frente a nosotros a cuatro o cinco pies tentativamente. Baja el cristal de su vehículo y nos tiró cuatro tiros a quemarropa. Yo no conocí ese elemento, a quemarropa, ahí sin mediar ningún tipo de palabra. Al vecino mío le fracturaron los dos brazos por aquí y por aquí, dos tiros por aquí y uno por aquí. ¿Y a usted qué le pasó? A mí me tiraron un tiro y la mano de Dios me libró de herirme o de matarme, porque el tiro entró por la cartera. El señor aquí en pantalla, por favor. El tiro entró por esa cartera ahí, entró ahí, perdió la fuerza y atravesó mis documentos, cédula, licencia y seguro. Perdió la fuerza y solamente recibí un rasguño, o sea que la bala siguió de largo. ¿Esta persona que hizo estos disparos era conocido aquí en el sector? Yo de mi casa no salgo aparte y nunca lo había visto, nunca en la vida lo había visto, o quizás si lo vi en alguna ocasión no recuerdo en sí su físico. Así es. Gracias al señor Sergio Morel por darnos este testimonio de lo que sucedió aquí en el sector 21 de enero en Higüey. Por el momento es toda la información, ahora retorno contigo a los estudios.